Ya no voy a trabajar aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Por lo que siento aquí es trito. Nunca es fácil separarse de la persona que amas. Julia, espera. Es una lástima que Coqui nos haya engañado tan descaradamente. No volveré a confiar en ese hombre nunca más. Y si pretende acercarse a ti, le voy a meter un puñete tan fuerte que van a tener que operarle la cara para sacarle mi puño de ahí. Coqui. Hola, Diego. ¿Y tú tendrás un cuartito por ahí para alojarme? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.